Antes de ir con Marco Verde, desafortunadamente las clavadistas, quinto lugar, se esperaba medalla o por lo menos posibilidad de medalla, no hubo tal, nos quedamos con las ganas, con las clavadistas Ernesto, un quinto puesto que es honrable por supuesto en el número 5 mejor del mundo, pero no alcanzó para más. Más rapidito Netillo para ir con Marco Verde. Sí, totalmente, no alcanzó y la experiencia de estas atletas, pues no alcanzó, fueron 7 puntos aproximadamente los que le faltó para llegar a buscar podio, veremos si lo pueden lograr en los próximos Juegos Olímpicos. Ernesto Vázquez, tu compatriota, vaya tu, tu, el Mazatleco también, hoy vio acción, Marco Verde apareció y terminó ganando en la ronda clasificatoria. En los octavos de final ante Mozambique, se lleva la victoria, ganó el primer y tercer round, regresa a la acción Marco Verde el próximo 3 de agosto, ante el peleador que se había subido una antes de él, contra el egipcio que le ganó al ecuatoriano, entonces será México contra Egipto en los cuartos de final, si gana México, si gana Marco Verde el próximo 3 de agosto, que es sábado, si no me equivoco, ya va por medallas. Entonces, ahí está la pelea, la pelea buena para Marco Verde ya será este sábado 3 de agosto para él, ante el egipcio se le gana el de Mozambique, ganando el primero y el tercer round. Sí, Deb Nishnab, creo que se pronuncia de esa manera, es su próximo rival, veremos cómo le va, pero buena pelea por parte de Marco Verde, buena pelea en este primer combate que tuvo, en el segundo round muy sucio, el segundo round muy sucio por parte del rival de Mozambique, tratando de minimizar lo hecho por Marco Verde, Marco Verde es un peleador muy rápido, muy veloz, que saca muchos golpes, y eso fue lo que intentó hacer el peleador de Mozambique, tratar de detenerlo, sin embargo en el tercer round, bueno pues la decisión fue para el de México, y con decisión dividida, pues se termina llevando el combate y avanza a los cuartos de final. Así las cosas con Marco Verde, el peleador de Mazatlán, Sinaloa, que termina avanzando, que era lo mejor y que era lo que esperábamos, que llegara a la ronda de octavos de final, ya lo decía Netillo, acertadamente Ernesto Vásquez, va a la siguiente pelea y de ganarla ya estaría peleando medalla. Sí, en semifinal, en semifinal estaría buscando meterse por la de bronce, para mínimo, pero si en caso de ganar Ernesto, pues ya estaría buscando obviamente plata u oro. El green como le conocen, el nativo de la colonia Montosa, ahí en su esquina con Radamés Hernández, este profe entrenador de la guasa también, y haciendo la chamba, cumpliendo, cumpliendo, ¿no?, cumpliendo y sacando adelante lo que viene a ser este primer combate para Marco Verde, el 3 de agosto la pelea ante el de Egipto. Sí, 3 de agosto será el próximo combate. Pues ahí está Marco Verde, las esperanzas están en él, yo no sé Ernesto Vásquez si decir medalla sí o sí, pero creo que la posibilidad sí está, ¿no?, con él. Hoy batalló, ¿eh?, muy difícil. En una categoría de los 71 kilogramos complicadísima. Muy complicado, porque el estilo es muy complicado. ¡Suscríbete al canal!